chicas lo que les he explicado en tejido esto es es la parte de la hoja aquí lo van a ver entonces esta es la línea que queda sin nada de trabajo hasta ahí vamos bien ahora la vuelta número 16 aquí tengo mi hojita vuelta número 16 nos vamos a guiar sobre las que ya están marcadas para más rápido 1, 2 y 3 rellenos vas a dejar 1, 2, 3, 4, 5 vacíos vas a dejar y son 3 rellenos aquí dejas 1, 2, 3 vacíos y vas a hacer 1, 2, 3 rellenos te quedan 2 vacíos la vuelta número 17 vas a dejar 3 vacíos, 2 rellenos, 1 vacío, 1 relleno, 1 vacío y vas a hacer 3 rellenos 1 vacío y 3 rellenos te queda un vacío aquí ya empieza el trabajito de más rellenos porque es la parte ya de la flor la vuelta número 18 empiezo con 2 vacíos un relleno, otro relleno son 4 rellenos son 4 rellenos un vacío y son 5 rellenos 5 rellenos un vacío un relleno un vacío, un relleno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 vuelta número 19 vuelta número 19 dejas 2 vacíos 3 rellenos un vacío son 7 rellenos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rellenos un vacío y un relleno la vuelta número 20 1, dejas 3 vacíos un relleno, un vacío dos rellenos un vacío, un relleno dos vacíos dos rellenos, un vacío y un relleno voy a continuar, ya se me acabó la parte de la hoja bueno chicas, nos quedamos en la vuelta número 21 ya cambié de hoja, ya enumere aquí todo y ustedes empiezan igual con el relleno y van a hacer dos cuadros vacíos después van a hacer dos cuadros rellenos un vacío, tres rellenos dos vacíos, un relleno, un vacío, un relleno, un vacío, un relleno y un vacío es la vuelta número 21 la 22 igual se repite dos vacíos, dos rellenos, un vacío, tres rellenos, un vacío, un relleno, un vacío, un relleno, un vacío, un relleno y dos vacíos la vuelta número 24 van a hacer cuatro vacíos, un vacío, un relleno, 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 un relleno, un vacío, un relleno, 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 un relleno 2 vacíos, 1 relleno, 3 vacíos la 25 van a ser lo mismo son 4 vacíos, 3 rellenos 2 vacíos y 3 rellenos aquí son 4 vacíos la vuelta número 26 son 5 vacíos, 1 relleno, 1 vacío 2 rellenos y los demás son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vacíos la vuelta número 27 no van a ser ni un relleno todos son puros cuadritos vacíos porque ya se empieza a trabajar ya la flor la flor les va a venir quedando así la cenefa esta parte, esta vista ustedes la pueden modificar en caso que no la quieran pueden hacer puros cuadritos ya saben si les gusta para una cortina la quieren hacer más grande aquí estas dos vueltas de puros cuadritos pueden aumentarla hasta el tamaño que ustedes deseen entonces chicas aquí va esta parte de la hoja pero va con otra vista también así es una rosa hacia abajo ahora vamos a hacer la otra parte que va como hacia arriba la hoja también cambia un poco espero que les guste y compartan el video voy a avanzar un poco para darle la otra parte del video hasta pronto